¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Buenos días para todos y tal como se ha adelantado muy tempranito a través de Radio Universidad y en el comienzo de nuestro programa aquí en La Matinal, este accidente que ha ocurrido allá por las 2 de la mañana aproximadamente en la autopista que une la ciudad de Córdoba con la ciudad de Rosario. A la altura, le podría decir, del cruce con la ruta número 13, la que lo lleva a Las Varillas, un poquito más hacia el sur. Apenas habrá unos 2.000 metros aproximadamente. Aquí lamentablemente el saldo es de una persona muerta, el chofer del camión que se conducía en el medio, que quedó en el medio, el camión que ustedes están viendo en este momento, no el que da hacia adelante. ¿Por qué? Esa especie de tubo que ahora va a enfocar a Gabriel, que es un camión, el cual está el Brimap aquí trabajando la gente de bomberos, tratando de averiguar qué tipo de material tiene precisamente en el interior dicho camión. Es un material peligroso hasta que obviamente no se pueda confirmar de qué tipo de material se trata. Este ha sido el camión que iba adelante de todos, que ha frenado, y desde atrás, como ustedes van a apreciar en este momento, si vale el término apreciar, en semejante accidente, el otro camionero lo chocó por alcance, por alcance ese choque, y ahora despacito, este camión que venía atrás, obviamente, también tenía un acoplado. El acoplado ha quedado distanciado en unos 50 metros aproximadamente. Ahora vamos a girar despacito, para que ustedes puedan ver cada centímetro lo que ha sucedido aquí, en este lugar, el acoplado ha quedado allá, donde ustedes lo van a ver, van a poder visualizar, y de atrás, a su vez, el acoplado ha sido alcanzado por otro camión que tenía un semirremolque, tipo una bandeja con barandas, y han quedado allá a unos 50 metros aproximadamente. Digamos que la peor parte, como ya lo adelantábamos, es el fallecimiento de quien conducía el camión que quedó en el medio. El camión que traía consigo también ese acoplado que ustedes están viendo en este preciso instante, este hombre fue derivado desde este lugar, hasta el hospital de urgencias de la ciudad de Córdoba, y lamentablemente a las 5 y 25 de la mañana de hoy, falleció, dejó de existir. Los otros dos choferes, están dentro de todo, hay uno que está golpeado, que es el último camión que veían ustedes, y el otro resultó ileso. Habrá que ver, habrá que averiguar, andaba policía judicial recién trabajando en este sector, está, como le decía la gente de bomberos de Córdoba puntualmente, con el grupo Brimap, para averiguar de qué se trata el material que está en el interior, y el resto de los efectivos de la caminera, un tanto que han cortado más adelante, en sus dos manos prácticamente, podríamos decir, en la autopista que une nuestra ciudad con Rosario. Cuando uno va para Rosario, a la altura del cruce con la ruta 13, allí ya la caminera hace que se desvíe uno a mano derecha para salir hasta el sector de Pilar, y de allí por ruta 9 retomar hasta Laguna Larga, y volver a poder subir hasta la autopista Córdoba-Pilar. En tanto, la mano que, como ustedes pueden ver, que viene desde lo que es Rosario, hacia la ciudad de Córdoba, está totalmente interrumpida, no se puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Allá a la altura de Laguna Larga, se hace exactamente lo mismo por parte de la policía caminera, se desvía, pero en este caso está a la izquierda, hasta Laguna Larga, hay un tramo por la ruta nacional número 9, y de allí se ingresa hacia este sector de la ruta. Algún que otro auto que alcanza a pasar, que algunos, obviamente que ingresan desde Pilar para este lugar, obviamente que intentan venir a ver lo que es un accidente, y que muchas veces uno no entiende el morbo de la gente, que no hay ningún tipo de necesidad, porque si no lo pueden hacer por otro tipo de ruta. Hay que tener en cuenta, me decía Gabriel recién, que aquí hay un basurero muy cerca, que es el basurero que es donde se descarga habitualmente los desperdicios de Río Segundo y de Pilar, y que tiene humo porque le prenden fuego habitualmente, y eso ocasiona que, de acuerdo con un soplemiento, este sector sea, lamentablemente, un lugar donde se protagonizan, lamentablemente, varios accidentes de tránsito y con saldos fatales. El humo, la densa niebla, porque cuando veníamos, veníamos con sectores, por ejemplo, de niebla de 20 metros de visibilidad, nada más, hace que sea una zona altamente peligrosa. Detalles a tener en cuenta. Vamos a pegar un pantallazo más, como para que ustedes puedan ver, obviamente, lo que lamentablemente ha dejado, o el saldo que ha dejado este luctuoso accidente, donde una persona ha perdido la vida, murió a las 5 y media de la mañana allá en el hospital de urgencias. Y atención a la gente que nos está viendo, que obviamente no llegue, por este lugar no va, porque no pase, digamos, porque además están los desvíos correspondientes, como lo decíamos, a través de la Ruta Nacional Nº 9 Vieja. En algunos segunditos volvemos desde este lugar, pero bueno, ya estamos aquí en este sector, y el primer pantallazo de este lamentable accidente que ha ocurrido en la autopista Córdoba-Rosario. Adelante Eduardo, adelante Tano.